Que has hecho un trato, porque me ponen las compañeras, que dice que has hecho un trato con Antonio. ¿Qué trato has hecho con Antonio? Un trato que se tiene que sacar el carnet de conducir. O sea, Antonio no tiene carnet de conducir. No, no. Bien. ¿Y tú? Deja de fumar. Dejar de fumar. O sea, ¿tú dejas de fumar si él se saca el carnet de conducir? Exacto. ¡Qué bien! Pues ojalá que fuera así. A ver... ¡Ay! Juan y medio, ¿qué está pasando? ¿No le habrás dejado el coche a Antonio? No, por Dios. A ver, Eva. Esto no... Este no puede ser. Tenemos que verlo eso, Manolo. Ahí va, ahí. Espérate, espérate. Yo deberíamos parar. Si podemos parar un momento, porque yo así... Es que... A ver, un momento. Quieto. Que yo no quería salir todavía, que no se ha subido. Que yo tengo preparado, por si pasa algo... ¡San Cristóbal! ¡San Cristóbal! ¡Venga, súbete! ¡Súbete, venga! ¡Súbete, súbete! Gracias, San Cristóbal. Esto no está... Desde que está funcionando, yo no doy abasto ya aquí, ¿eh? Hay mucha gente ya, hay mucha gente conduciendo, San Cristóbal. Yo no puedo hacer muchos milagros luego aquí, con tanta curva. Cuidao, que el chiquillo se está despeinando. Vete más despacio. Coño. Claro, que está cogiendo el frío ahí. La verdad, ponte más para el centro, San Cristóbal, que volcamos. Ahí. Ahí. Mueve el asiento, eso es. Estos milagros aquí. El problema lo tienes con la autoescuela o con los coches. Yo con los coches, maravilloso. Ay, pero mira qué tarde tan fresca. Qué maravilla. Mira, 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 el de Pío Papozo del Camino. Oye, pero qué maravilla, porque tú pensabas que no te iba a llamar nadie. ¿Qué va? ¿Y luego te llamaron? ¿Tú te acuerdas cuando te llamaron? ¿Te pusiste nervioso? No, bastante. Mira para adelante, no te distraigues. Brague, Brague, no cambio de marca todavía. Le dicen Brague y pisa el acelerador. Tú no has visto un coche ni en fotos. Cuidado con las curvas, por favor. Bueno. Ay, ¿cómo va el niño, San Cristóbal? No, no tiene muy buena cara aquí. La verdad te lo digo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué le pasa?